Hemos trabajado hasta tarde, cerca de las 12 de la noche, reunidos todo el bloque y estuvimos analizando la ley de coparticipación municipal. Ha sido una reunión más que interesante, muy tranquila, donde el Ministro de Hacienda nos ha informado todos los pormenores y donde nosotros la evaluamos como altamente positiva. La mayor parte de los departamentos representados en nuestro bloque tienen toda la predisposición para que la ley pueda salir. Sabemos que capital es un tema a tratar, un tema que indudablemente el intendente electo tendrá que sentarse con el gobernador de la provincia y analizar la situación de la provincia en su conjunto. Nosotros tenemos reclamos de todos los departamentos. Obviamente que todos los representantes de cada departamento requieren una respuesta para su lugar y entonces consensuar con todos va a ser nuestra tarea. Indudablemente la premisa es que nadie va a recibir menos de lo que viene recibiendo, incluido la Municipalidad de Capital, la Municipalidad de Chilecito, la Municipalidad de mi departamento. Todos van a recibir lo que venían recibiendo para garantizar pago de salarios y gastos de funcionamiento. Pero también tiene que haber un compromiso de los intendentes de mejorar la recaudación, de cuidar la administración pública, de no sobredimensionar el aparato estatal, porque obvio que el municipio tiene que ser motor de desarrollo, no motor de burocracia. Así que en ese sentido el diálogo está prosperando con tranquilidad, en profundidad. Como lo dijo recién el gobernador de la provincia, hasta acá nos vinimos manejando con acuerdos financieros y la provincia va funcionando. Pero vamos a trabajar para que la ley salga y nos vamos a tomar el tiempo adecuado. Ayer estuvimos trabajando con los representantes de todos los departamentos y fue altamente positiva, eso sí les puedo decir, altamente positiva. Hay voluntad de los diputados de avanzar en el diálogo y también los intendentes. Vamos a ir trabajando con cada intendente electo, con los intendentes actuales, con los consejos deliberantes. Eso va a llevar un tiempito, pero convengamos que la función ejecutiva ha tomado una bandera que es fundamental. Eso es lo que hay que destacar. El gobierno plantea la necesidad de la ley de coparticipación y en eso tenemos que ayudar todos con humildad, con transparencia, con compromiso con la provincia en su conjunto. La provincia somos todos los 18 departamentos. Entonces los índices que se tomaron es contemplando con un sentido federal la posibilidad de sacar una ley para todos. ¿Esto significa que va a haber reuniones con los diferentes intendentes explicándole a aquel intendente que por ahí tiene miedo de que no le llegue el presupuesto que ellos estaban necesitando? No tienen que temer porque los fondos están garantizados para un normal funcionamiento. Y ayer cada diputado llevó, digamos, desde el bloque, el mandato de hablar con sus intendentes para llevar la tranquilidad de cómo estamos trabajando la ley. Y cada intendente va a tener el borrador de la ley que todo es perfectible en el marco del diálogo, del consenso con un sentido federal. Un sentido federal significa apuntar también al interior de la provincia. Y por supuesto la intención es que todos queden tranquilos, incluida capital. Así que estamos poniendo todo de nuestra parte para que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!